Debemos informar a la comunidad que, de acuerdo a operaciones del subsistema investigativo en el sector sur, teníamos información de un individuo que causaba zozobra. Este individuo, de acuerdo a las labores de inteligencia, se dedicaba al asalto y robo en el sector sur de la ciudad de Esmeraldas. Es así que fue ya aprendido Leonardo B., conocido como Leo. Tiene 21 detenciones y causaba zozobra en el sur. Fue encontrado con un arma tipo pistola de fabricación industrial con 14 cartuchos. Con estas acciones, la Policía Nacional reafirma el compromiso con darle mayor seguridad a esta provincia. Gracias por ver el video.